Hola, para el día de hoy te voy a enseñar a como conseguir esta mochila en forma de maleta con muchos chocolates y este abrigo grande totalmente gratis Bueno, primero nos vamos a ir a este juego que les dejo en la descripción y los comentarios Una vez acá nos vamos a ir donde está este icono de confundido Y acá nos dice que debemos encontrar el item en las alcantarillas Nos vamos a ir para el lado derecho Y acá nos vamos a tirar al río Vamos a nadar hacia abajo y vamos a encontrar un círculo grande Solo interactuamos con el círculo y vamos a aparecer en las alcantarillas Ahora vamos a salir hasta la superficie Una vez en la superficie se van a ir para el icono que aparece acá que dice Powers Y acá le van a dar a está bien y le dan a Super Powers Acá vamos a buscar una habilidad que se llama la Super Paloma O Sr. Paloma Cuando empezamos el juego nos van a dar 5000 monedas Así que vamos a comprar este item de 2500 monedas Y acá ya lo encontré, se llama Sr. Paloma La compramos por 2500 monedas y después le vamos a dar a seleccionar Ahora vamos a cerrar esto y para volar nos vamos a ir para este icono de acá El icono rojo y lo apretamos Ahora vamos a elevarnos hacia arriba Vamos a irnos a esta alcantarilla Está un poco al lado derecho del centro Nos metemos acá y vamos a encontrar el abrigo Nos acercamos, nos va a aparecer comprar por 0 Robux Lo compramos y ya lo tendríamos en nuestro inventario Este item salió el día de ayer Pero ayer estaba un poco bug, o sea que no te aparecía el item Por lo que aún quedan bastantes copias Puedes verte en este link cuantas copias quedan Así que consíguelo porque creo que se desbuggeó Ahora para conseguir la mochila se van a ir para este juego de Willy Wonka También link abajo Una vez acá se van para este icono Y acá vamos a ver la misión La misión es las misiones de siempre O sea encontrar 20 tabletas y completar el desafío Ahora primero vamos a hablar con el chocolatero Interactuamos con él Le vamos a dar a voy a resolver tus adivinanzas Y ahora nos va a dar una pregunta La primera pregunta es del trono de Craig Esas preguntas te aparecen en forma aleatoria Bueno ahora nos vamos a ir para este icono de mapa Y acá vamos a seleccionar el mapa de Craig Eso es si te toca la pregunta de Craig Una vez acá se van a venir para esta bicicleta Y la vamos a coger Ahora solo sigan mis pasos y van a encontrar todos los chocolates Bueno el desafío de Wonka es simple Te va a decir un mapa Y acá en ese mapa vas a encontrar ese regalo Bueno este regalo si vas y no Por ejemplo me voy a otro mapa no me va a aparecer Porque tengo que hablar con el Willy Wonka Y él me va a decir que vaya a un cierto lugar O sea que tienes que ver la pregunta Y según la pregunta te vas a un mapa O sea no te va a aparecer en cualquier mapa Y las preguntas son aleatorias Te va a tocar las 5 preguntas pero en diferente orden Una vez hecho eso nos vamos a ir para el mapa de Cartoon Network Que nos va a llevar al mapa principal Acá vamos a hablar nuevamente con él Y ahora nos va a decir la pregunta de Zanahoria Para eso nos vamos a ir al mapa de los osos O al de los bears Bueno una vez dentro del mapa vamos a encontrar el primer chocolate acá Y otro chocolate un poco en la montaña Ahora se van a venir para este castillo Y en la parte de la puerta vamos a encontrar otro chocolate Solo nos impulsamos con ese trampolín O si no pueden subirse a través de las cajas Ahora el desafío de Wonka se encuentra encima de la torre Saltamos y acá encontramos el regalo Encontramos otro chocolate acá Y usamos el trampolín En total en este mapa vamos a encontrar 5 chocolates Por lo que ya tendríamos 10 chocolates Una vez en el centro hablamos nuevamente con él Y ahora nos dice el nido de Raven Para esto nos vamos a ir para el mapa de los jóvenes titanes Una vez acá solamente nos vamos a meter a este edificio Y acá vamos a dar una vuelta Acá vamos a encontrar en esta habitación el regalo Listo ahora simplemente volvemos al mapa principal Acá no vamos a encontrar chocolates Hablamos nuevamente con él Y nos va a decir final del arco iris Para esta pregunta nos vamos a ir para el mapa de Goomba Bueno este mapa se está un poquito más largo Respecto a los anteriores Pero el primer chocolate lo vamos a encontrar En esta casita que ven acá Ahora Ahora usted está lo van a seguir Más pasos Vamos a ir para el mapa de Goomba Vamos a ir para el mapa de Goomba Acá en esta fábrica Acá en esta fábrica encontramos el chocolate y el regalo Bueno para el último chocolate En este mapa solo vamos a encontrar 4 chocolates Nos vamos a ir para este lado Y acá vamos a saltar este trampolín que está a la vista Y lo encontramos en la parte del techo Bueno solo encontramos 4 chocolates Ahora nos vamos a ir nuevamente al mapa del centro Acá vamos a hablar otra vez con él Y ahora nos dice Príncipe Ivandoe Para esto no nos vamos a ir a ningún mapa Si no se van a ir para el centro En el centro vamos a encontrar una torre Subimos a la torre Y acá vamos a encontrar un chocolate Nos vamos por esta puerta Y acá encontramos el regalo Como ven solo tenemos 15 chocolates Por lo que nos falta otros 5 Para encontrar los 5 nos vamos a ir al mapa de Ben 10 Ahora en este mapa solo van a seguir los pasos El primero lo encontramos debajo del muelle El otro lo vamos a encontrar por acá Donde estos arbustos Y los otros 2 o los 3 los vamos a encontrar por este lado Cuando ya tengamos los 20 chocolates Nos vamos a ir para el centro Nos vamos para este icono Y acá nos aparece completado Le vamos a dar a reclamar Nos va a aparecer comprar por cero Robux Lo compramos Y listo Ya lo tendríamos en nuestro inventario Si es que no te aparece el icono de reclamar O te aparece que ya no hay copias Tienes que esperar hasta que se rellenen las copias En total hay 5000 copias Puedes verlo a través de este link Cuantas copias quedan todavía Si no me equivoco Cada 3 horas liberan unas 500 copias Así que tienes un poco de tiempo Para recolectar los chocolates y regalos Y después entrar justo a esa hora O sea unos 5 minutos antes Y reclamarlo Bueno gente consiganlo Y nos vemos en un siguiente video Adiós